bueno acá le paso a explicar cómo hice el protector de cárter de mi moto primero lo que usé es un cartón me hice un molde con el cartón si ven así yo fui acomodando y hasta que me hice el chapón en cartón el cubre cárter si ven es el mismo después procedí a doblar la chapa de aluminio esta es una chapa de aluminio de 3 milímetros le hice los dobles, la agujerí, le hice las ventilaciones un agujero más grande para sacarle el aceite pero por lo general no lo uso directamente es fácil sacarlo al chapón lo saco directamente para no hacer hinchastre ni nada y ahí está armado el el cubre carta de la moto ahora lo voy a mostrar cómo queda armado bueno así queda armado yo lo agarro con dos tornillos acá tiene el cuadro tiene dos agujeros ahí se puede colocar dos tornillos y acá si ven le hice unas abrazaderas de aluminio agarrada al cuadro y con unos tornillos y unas tuercas y agarro la parte de atrás y queda muy fuerte protege bien contra los golpes las piedras así que protege bien el motor ese protector de motor está muy bueno es fácil nada más hay que hacerse una plantilla de cartón y después doblarlo a gusto tiene la forma del chapón es muy fácil de armar pero lo mismo es para el protector de bomba yo tengo un protector de bomba la bomba de este modelo de moto todas las motos está muy expuesta entonces con el mismo material haciéndole primero con un cartón después apoyándolo en un aluminio dibujarlo en el aluminio y después con una sierra caladora le hice la forma la corte así es una forma fácil de hacer los protectores en aluminio